Bueno, muy buenas noches para todos. Es una alegría volver a reunirnos este martes después del paréntesis que hicimos la semana pasada. Fue una semana preciosa, todas las noches reuniéndonos para orar y estamos tan gozosos de la respuesta de tantos hermanos de distintos lugares. Realmente fue de muchísima bendición. Valió la pena tomar el tiempo para suspender otras cosas y dedicarnos a la oración. Así que esperamos tal vez mes por medio, quizá en mayo, volver a hacer alguna cosa así porque creo que es un ejercicio sano, espiritual, que nos bendice, nos desafía y abre nuestros corazones al obrar de Dios de una manera muy especial. Así que contentos por esta experiencia y bueno, contentos hoy de reencontrarnos para volver a nuestro estudio bíblico aprendiendo de buenos ejemplos. Estamos en la lección número 7. Hicimos una introducción hace 15 días que no la tenía planeada en realidad dentro del material que os había enviado el PDF, pero me pareció interesante renovar una visión y una perspectiva de aquellas cualidades que debemos estar buscando en la vida de la Iglesia, desde el liderazgo, el uso de los dones, la evangelización, las relaciones fraternales. Creo que es muy importante como fundamento, base para promover el trabajo en común, el servir al Señor con una misma visión, una misma perspectiva. Hoy vamos entonces a entrar ya de lleno en el tema que nos ocupa en el capítulo 4 y antes de hacerlo vamos a orar al Señor. Padre, queremos darte gracias por esta oportunidad, este martes por la noche, de reunirnos en tu nombre. Hermanos, algunos están en la tarde, otros casi acabando la mañana. Que tú, Señor, estés bendiciendo a cada uno, hablando al corazón y abre nuestro entendimiento, Señor. Queremos comprender tu palabra y seguramente tú tienes algo especial para cada uno, para la necesidad personal que individualmente tenemos. Y eso es lo maravilloso al ir a tu palabra. Por eso nos ponemos en tu presencia, buscando tu dirección y pidiendo tu bendición en esta noche. Oramos agradecidos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pues nuestra lectura hoy está en Primera Tesalonicense, capítulo 4. Vamos a leer del versículo 1 al 12. Dice el apóstol Pablo, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por medio del Señor Jesús. Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santidad y honor. Aquí podríamos variar la lectura. Por ejemplo, la Reina Valera 20.20 dice cada uno sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor. Y hay alguna otra versión que dice cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor. No en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravien ni defraude en nada o en este asunto a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho antes y testificado solemnemente. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que os esforcéis afanosamente por tener tranquilidad y ocuparos en vuestros propios asuntos y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Bueno, no sé si podremos dar una explicación y mirar todo este párrafo, los doce versículos, pero vamos a intentarlo. Voy a compartir la pantalla, como siempre, para que me podáis seguir en el apunte. Reflexiones sobre la unidad. El primer versículo hace un llamado al compromiso en la vida cristiana. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús. La palabra exhortar aquí significa insistir, alentar, infundir ánimo. Es siempre un desafío, una apelación, una apelación que yo puedo aceptar o rechazar. Yo puedo atenderla o ignorarla. Yo la puedo escuchar o puedo pasar de ella. Y en ese sentido, Pablo, o la palabra de Dios, deja caer sobre nosotros la responsabilidad de responder a esta exhortación. Pablo dice aquí, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús. Pablo era muy hábil a la hora de destacar lo que serían mandamientos para el cristiano. Pero era tan sabio que en lugar de decir, os ordenamos que viváis de esta manera, él dice, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús. Y de esta manera, el apóstol Pablo deja caer sobre nosotros esa tremenda responsabilidad que viene envuelta en un envoltorio de amor, de misericordia, pero también de responsabilidad, de que somos nosotros los que tenemos que dar una respuesta a este consejo. Ahora es importante mencionar aquí la forma en que Pablo enseñó, no solo con instrucciones verbales, sino también con la práctica de su vida, porque dice, de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios. Y en este sentido, el creyente es llamado, debe procurar presentarse aprobado ante Dios. Una cita que los que tenemos años de creyentes reconocemos rápidamente en relación a la palabra aprobado es la de 2 Timoteo 2.15, donde Pablo le dice a su hijo en la fe, Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ahora, este llamado a responder al ejemplo de Pablo y a agradar a Dios y a vivir de una manera que Dios apruebe, no solo es para que lo hagamos ante Dios, también debemos hacerlo ante las personas que nos observan, en este caso, la familia de la fe. Pablo le dice a Timoteo en la primera carta, capítulo 4, versículo 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y en Tito, capítulo 2, versículo 7, dice también, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. Por lo tanto, Pablo se estaba poniendo como ejemplo, aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios. Y este desafío lo tenemos nosotros, ser aprobados, responder adecuadamente a esta exhortación, a este ruego, a esta manera de conducirse, que es precisamente lo que nos va a decir luego a partir del versículo 2. Por lo tanto, el creyente, en un sentido, no puede decir, no me miren a mí, miren al Señor. No, Pablo le decía a los filipenses, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen. Así que el listón de la vida cristiana que vemos en Pablo, no era porque él era el apóstol y un hombre que vivía en una santidad absoluta, había otros, dice Pablo, mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Por lo tanto, hermanos, la vida cristiana que agrada a Dios no es inalcanzable, no es algo prohibitivo, no es algo que está reducido a un escaso número de personas que parecen vivir en una esfera diferente de la nuestra. De hecho, el apóstol Pablo se los dice a los mismos tesalonicenses en el capítulo 1. Vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Qué maravilloso es ver al Señor humanado. Juan, dice Juan, que habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. La vida cristiana es una vida que está al alcance de la fe, está al alcance de cualquier persona que quiere agradar a Dios. ¿Qué es lo que dice Pablo aquí? Toda persona vive para agradar a alguien. Muchos viven para agradarse a sí mismos. No son sensibles a las necesidades de otros. Alguien decía, bueno, yo quiero hacer un viaje porque allí voy a experimentar la perfecta libertad de pensar, sentir y hacer lo que me plazca. En el sentido de estar en un sitio donde nadie le conoce y poder tener esa libertad de hacer lo que le dé la gana. Bueno, eso le puede funcionar durante las vacaciones, pero jamás funciona en la vida diaria. El creyente es llamado a vivir no agradándose solo a sí mismo, sino es llamado a vivir agradando a Dios y dando buen testimonio ante los demás. Ahora, es cierto que debemos tener cuidado cuando tratamos de agradar a otras personas porque a veces esas personas están pretendiendo que nosotros no honremos a Dios. Entonces, claro, Pablo se encontró en esas situaciones. Por eso dijo en algún momento, si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Por qué? Porque habían personas que querían llevarle a una dinámica de vida opuesta a la voluntad de Dios para él. Y entonces dijo, no, 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 yo quiero agradar a Dios, no a estas personas que me exigen que yo vuelva a los ritos del Antiguo Testamento. Entonces, Pablo, incluso cuando predicaba el Evangelio, le dice en el capítulo 2 de Tesalonicenses, que ya lo hemos estudiado, hablamos no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Es decir, el mensaje del Evangelio que tenemos a veces es ofensivo. Cuando le tenemos que decir a la gente que es pecadora, cuando le tenemos que decir a la gente que hay ciertas conductas que no son correctas, que no agradan a Dios, obviamente eso no les agrada a las personas. Pero nosotros debemos vivir agradando a Dios y ese debe ser el mayor motivo en nuestra vida cristiana. Agradar a Dios significa más que simplemente hacer su voluntad. Vemos, por ejemplo, el caso de Jonás, que hizo la voluntad de Dios cuando fue a Nínive a predicar el Evangelio. Sin embargo, no le agradó a Dios la forma en que él obedeció, porque hizo lo que se le mandó, pero no lo hizo de corazón. Dios incluso bendijo su ministerio como ya quisiéramos que bendijera el nuestro. Se convirtió toda una ciudad, fruto del testimonio de Jonás. Sin embargo, se sienta fuera de la ciudad de Nínive, enojado con todos, incluso con el Señor. Así que nosotros debemos examinar nuestro corazón a la hora de agradar a Dios y hacer aquellas cosas que sabemos que le agradan al Padre. Porque somos sus hijos, ¿no? Generalmente los hijos saben lo que les agrada a los padres. ¿Y por qué lo saben? Porque conocemos a nuestros padres terrenales y sabemos qué es lo que les agrada, ¿no? Les escuchamos, vivimos con ellos. Pues esto es lo que nos pasa con Dios. Al leer la palabra de Dios, al orar, al vivir en adoración y alabanza y en servicio, vamos a conocer el corazón de Dios y sabremos qué es lo que le agrada a Dios para, como dice el versículo 1, abundar más y más, abundar más y más. Y esto nos lleva a la práctica de la vida cristiana. El verso 2 al 8 comienza, Pablo, ya entrando en un tema. Hasta ahora ha sido una generalidad, ¿no? Ha dicho que tenemos que vivir, que tenemos que agradar a Dios, que tenemos que conducirnos de una manera adecuada, que tenemos que imitar la conducta que ellos tuvieron y eso nos desafía también a nosotros a mostrarla delante de otras personas. Pero a partir del versículo 2, Pablo va a entrar en un tema algo espinoso, que es el tema de la pureza sexual. Ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación que os apartéis de fornicación. La Reina Valera 2020 traduce la voluntad, dice, ya sabéis las instrucciones que os dimos de parte del Señor Jesús. La voluntad de Dios es que viváis santamente, que os apartéis de la inmoralidad sexual, que cada uno de vosotros sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor y no en pasiones desordenadas como los gentiles que no conocen a Dios. Así que aquí tenemos el tema muy práctico que vamos a abordar y es que somos llamados a conservarnos sexualmente puros. En el proceso de la santificación, la cual es deseada por Dios en cada vida, vamos a ver que entre muchas cosas que ya incluso hemos mencionado anteriormente cuando nos hemos centrado en el tema de la santidad, aquí vamos a encontrar este tema que os apartéis de fornicación. El término orneía es un término griego que indica todo acto sexual ilegítimo, comprendiendo tanto la fornicación ordinaria como la vida en concubinato y la unión en un grado prohibido. Es decir, hay cosas que establece Dios en su palabra y que no deben formar parte de nuestra conducta ni de nuestra práctica. Las normas sexuales eran muy bajas en el imperio romano y hoy en día, lamentablemente, en muchas sociedades no son más altas de lo que era en el imperio romano. Al contrario, estamos en un nivel descendente de una manera extraordinaria. Estas últimas dos décadas hemos pasado de situaciones en las que una chica quedara embarazada era un escándalo. Ahora, bueno, es absolutamente normal que no se casen y, por supuesto, las legislaciones actuales están fomentando el matrimonio homosexual que bíblicamente no apoyamos esa terminología. No es matrimonio porque el matrimonio establecido por Dios es entre un hombre y una mujer y luego todo otro tipo de relaciones sexuales que hoy están permitidas y fomentadas de una manera extraordinaria. De hecho, estaba leyendo esta semana que en el Código Civil, creo, o las normas legales en España estaban prohibidas las relaciones sexuales con animales. Pero en la nueva legislación que se ha hecho ahora con la nueva ley de animales que se ha promulgado hace escasamente un mes o algo así, pues hay ciertas prácticas sexuales con animales que ahora están permitidas. Antes no, pero ahora están permitidas. Es escandaloso. O sea, estamos bajo una dinámica de degradación moral a niveles que el mundo ya ha experimentado lamentablemente porque el Imperio Romano vivía también con este tipo de dinámica. Ahora, ceder a estas normas sexuales tiene resultados desastrosos porque el pecado sexual siempre hiere a alguien. Personas, individuos, familias, negocios e iglesias, congregaciones. Y no solo tiene consecuencias físicas, sino también espirituales. La inmoralidad sexual es una tentación que siempre está ante nosotros. En las películas, en la televisión, el sexo fuera del matrimonio es tratado como normal, incluso hasta deseable, que forma parte de la vida, mientras que el matrimonio incluso hoy es mostrado con frecuencia como confinado, triste y aburrido. Inclusive, hasta podemos ser mal vistos por otros si aparentamos pureza. Pero Dios sabe que la impureza y el pecado sexual tiene poder para destruirnos física y espiritualmente. Por eso, nadie debería menospreciar el poder del pecado sexual. Ha destruido incontables vidas, ha desecho familias, comunidades enteras y aún naciones. Porque la decadencia moral del Imperio Romano obviamente fue fruto también de prácticas inmorales aberrantes que llevaron a un deterioro tal que finalmente el Imperio fue destruido. Dios quiere protegernos del daño. Incluso nos podemos causar a nosotros mismos y por eso Él promete satisfacer nuestros deseos incluso con Él mismo. La soledad es decir, hay personas que viven la soltería, hay personas que viven en soledad, pero satisfechos en Dios porque Dios tiene la capacidad de suplir y de darnos la aceptación ante las situaciones que nos tocan vivir. Lo que Pablo va a decir aquí básicamente del versículo 1 al 8 es que las actividades y deseos sexuales deben ser puestos bajo el control de Cristo. Dios creó el sexo para la procreación y el placer como una expresión de amor entre un esposo y su esposa. La experiencia sexual debe limitarse a la relación matrimonial para evitar herirnos a nosotros mismos y dañar nuestra relación con Dios y con otras personas. Ahora, Pablo nos va a decir aquí que este es un asunto personal. Versículos 4 y 5 dice cada uno de vosotros sepa controlar su propio cuerpo, su propio vaso de forma santa y honrosa, no en lujuria apasionada traduce otra versión como los gentiles que no conocen a Dios. La lujuria apasionada es pasión de concupiscencia. La palabra concupiscencia es una palabra muy bíblica que no casi existe en el vocabulario habitual y por si alguno no la conoce implica mi inclinación a lo malo. concupiscencia es esa atracción interna del corazón hacia el pecado. Eso significa concupiscencia y está traducido aquí como pasión que proviene de un mal deseo o pasión que conduce al mal deseo. Eso es pasión de concupiscencia y dice cada uno debe tener su propia esposa dice la Reina Valera 60 yo he leído aquí la nueva la nueva versión actualizada que dice su propio vaso en santidad y honor y os he leído la 2020 Reina Valera también que dice cada uno de vosotros sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor. la palabra griega que se traduce esposa en la Reina Valera 60 significa vaso y por lo general se ofrecen dos interpretaciones al respecto el término puede significar esposa la palabra griega que se traduce esposa significa vaso y por lo general también se ofrecen bueno dos interpretaciones al respecto y se utiliza por ejemplo en Ruth capítulo 4 versículo 10 cuando dice que también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita en la Septuaginta se le llama esposa aquí y luego en primera Pedro 3 7 el apóstol Pedro dice maridos vivid con ellas sabiamente dando honor a la mujer como a vaso más frágil así que aquí es la misma palabra así que se podría y hay quienes prefieren la traducción como tenemos en algunas versiones esposa y luego está el cuerpo en este caso la esposa diríamos así es la que la mujer que uno adquiere yo he usado este texto muchas veces para hablar sobre el noviazgo para hablar a los novios y no solo al varón sino también a la niña a la dama a la señorita para orientarles en cuanto al matrimonio en cuanto precisamente a cómo desarrollar un noviazgo en santidad y en el sentido de obtener o adquirir una esposa luego está el tema los que lo traducen el cuerpo el cuerpo y el cuerpo es traducido esta palabra también como cuerpo en segunda corintios 4 7 cuando dice pero tenemos este tesoro en vasos de barro y ahí aparece la palabra vasos y a qué se está refiriendo Pablo se está refiriendo al cuerpo se está refiriendo a al contenido en donde la excelencia del poder de Dios se muestra que es en el creyente en la vida cristiana por lo tanto esa palabra se traduce vaso y también en segunda Timoteo 2 21 si alguno se limpia de estas cosas será instrumento para honra santificado útil al Señor y dispuesto para toda buena obra por lo tanto ahora bien la idea de cuerpo es más plausible en un sentido porque aunque en primera Pedro se utiliza la palabra como comparativo como vaso más frágil en primera Pedro 3 7 aquí podríamos decir que se utiliza a la humanidad en general y no sólo al género femenino es decir en ese caso Pablo estaría hablando aquí sólo aquellos que están casados o que se van a casar y los solteros quedarían fuera de la exhortación que Pablo está entregando por otro lado el hecho de estar casado no garantiza la pureza sexual y Pedro y Pablo estaría en contra de lo que enseñó en primera Corintios 7 acerca de lo bueno que es ser soltero porque Pablo destaca la soltería en primera Corintios 7 8 y 9 y entonces pues si aquí el sentido sería de adquirir una esposa habría estado hablando sólo a los hombres no a los solteros y estaría ignorando por completo a las mujeres en esta instrucción que es tan vital para mantenerse puros personalmente mi conclusión es que yo utilizaría y creo que vosotros debéis entenderlo así como la lo traduce la Reina Valera 2020 cada uno de vosotros sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor es decir todos los que me estáis escuchando hombres y mujeres cada uno de nosotros tanto hombres como mujeres debemos procurar vivir en santidad y honor también valdría la idea de vaso como hemos leído cada uno sepa cómo poseer su propio vaso en santidad y honor así que esto también incluiría a hombres y mujeres por lo tanto creo que esa era la idea original y como tal la tenemos que pensar ahora bien hemos dicho que es un asunto personal cada uno de vosotros pero este asunto personal es también un asunto interpersonal ¿por qué? porque cuando estoy hablando de mi sexualidad mi sexualidad ¿qué me lleva? me lleva a relacionarme con el sexo opuesto diríamos en el sentido común ¿no? porque hoy como ya sabemos lamentablemente no sólo se trata de la forma en que tratamos a en este caso los hombres a las mujeres o las mujeres a los hombres es un asunto interpersonal ¿y por qué es interpersonal? porque precisamente Pablo lo dice claramente que nadie que ninguno verso 6 agravie ni defraude en este asunto a su hermano que nadie se propase ni se aproveche de su hermano en esta materia que ninguno agravie ni engañe y esto significa ir por encima pasar el límite es decir pasar el límite que separa la castidad de la licencia la santidad del pecado y lo que Pablo va a explicar aquí es que engañar tiene la idea de sacar ventaja de defraudar ¿eh? cuando un creyente o una persona sea hombre o mujer agravia o engaña a su hermano o a su hermana cuando provoca en el otro deseos que no se pueden satisfacer bíblicamente provocar en el otro deseos que no vamos a satisfacer bajo la voluntad de Dios Dios no se va a sentir glorificado ni se va a agradar de la forma en que yo hablo que yo trato o lo que la propuesta que yo hago o si me extralimito en la manera en la que toco a una mujer que no sea mi esposa o una mujer toca a un varón en la forma en que se relaciona con él la mirada la sensualidad etcétera es decir agravio y engaño cuando provoco en el otro deseos que no puedo satisfacer bíblicamente y dice aquí Pablo ninguno agravie ni defraude en este asunto a su hermano al hermano el abuso sexual de un hermano o hermana es mucho más grave cuando recordamos que es una especie de sacrilegio por ser el cuerpo del creyente templo del espíritu santo la seria advertencia es que el señor es quien toma la venganza es decir cuando un hombre seduce a una mujer o cuando una mujer seduce a un hombre llevándole al pecado provocando en el otro actos que a veces lamentablemente se consuman fuera de la voluntad de Dios y para esto dice Dios toma la venganza dice aquí porque el señor es vengador de todo esto como ya os hemos dicho antes y testificado solemnemente así que el trato con una hermana en la fe con un hermano en la fe debe hacerse en santidad hay salvación en Cristo dice nuestro apunte pero la cruz no anula la justicia divina lejos de eso la vindica y la cumple Dios todavía es fuego consumidor Dios de amor pero también Dios de ira Dios de salvación pero es un Dios vengador Dios no Dios nos ha llamado a una vida santa y limpia no a la impureza ni al pecado hemos recibido un alto llamamiento que vino de Dios así que en este sentido Dios no hace excepción de personas tiene que disciplinar a sus hijos cuando pecan en cierta ocasión un miembro de una iglesia criticó a su pastor por haber predicado sobre el pecado en la vida de los creyentes después de todo dijo el pecado en la vida de un creyente es diferente del pecado en la vida del incrédulo y el pastor replicó si es diferente es peor es peor es verdad que el creyente ya no está bajo condenación Juan capítulo 5 versículo 24 lo dice claramente allí allí el Señor el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación mas ha pasado de muerte a vida y Romanos 8 1 dice ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús pero también es cierto que Gálatas capítulo 6 7 hay 8 dice no os engañéis Dios no puede ser burlado pues todo lo que el hombre sembrare eso también cegará eso también cegará cuando el rey David cometió adulterio trató de encubrir su pecado pero Dios lo castigó severamente y podemos leer el salmo 32 y el salmo 51 para ver lo que David perdió cuando confesó su pecado Dios lo perdonó pero no cambió las consecuencias David cosechó lo que sembró y fue una experiencia dolorosa para él pero claro podemos decir yo soy uno de los elegidos de Dios pertenezco a él no me va a echar fuera claro que no pero el que él me haya escogido el que yo sea un hijo de Dios el que yo sepa que pertenezco a la familia de Dios no es una excusa para el pecado al contrario el reconocer que soy un hijo de Dios debe ser un motivo que me empuje que me desafíe a la santidad por eso dice aquí Pablo no nos ha llamado Dios a inmundicia dice el verso 7 sino a santificación y Pedro agrega allí en su primera carta capítulo 1 versículo 15 como aquel que os llamó es santo sé también vosotros santos por lo tanto el privilegio de ser hijos de Dios implica la responsabilidad de obedecer y entonces Pablo en el verso 8 menciona dos razones para que no tomemos el tema livianamente en primer lugar él menciona la autoridad divina y dice el que desecha esto no desecha a hombres sino a Dios por lo tanto Pablo afirma que no son normas ni preceptos suyos son de Dios y el llamado a la pureza sexual a no engañar a los hermanos a que yo como hombre no puedo intentar seducir ni hablar de una manera sensual y que las mujeres deben vestirse y transmitir santidad en su manera en su manera de actuar en su manera de hablar en su manera de tratarse con los varones pues es algo que encontramos tiene un respaldo bíblico es la autoridad divina que ninguno defraude ni engañe en nada a su hermano que ninguno provoque en el hermano deseos que no se pueden satisfacer bíblicamente y luego también agrega la presencia del Espíritu Santo en nosotros quien rechaza estas instrucciones rechaza también el testimonio interior del Espíritu Santo es lo que dice aquí el verso 8 así que el que desecha esto no desecha a hombre sino a Dios que también nos dio su Espíritu Santo andar santamente implica una relación correcta con el Dios que nos llamó con el Padre con Dios el Hijo que murió por nosotros y con Dios el Espíritu Santo que vive en nosotros ese es el desafío de la santidad es la presencia del Espíritu Santo la que hace de nuestro cuerpo el templo de Dios Pablo lo dice escribiendo a los Corintios en la primera carta capítulo 1 versículo 6 versículo 19 y 20 capítulo 6 verso 19 y 20 o ignoras que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo el cual está en vosotros el cual tenéis de Dios y que no soy vuestro además es el andar en el Espíritu Santo lo que nos da la victoria sobre los deseos de la carne cuando el creyente desprecia los mandatos de Dios se acarrea el juicio de Dios y contrista al Espíritu Santo ¿cómo nos ayuda el Espíritu de Dios a vivir una vida limpia libre de inmoralidad sexual? pues nos da deseos sanos fomentan nosotros un deseo de la palabra pura de Dios Pedro se los dice en su primera carta capítulo 2 versículos 1 a 3 desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación si es que habéis gustado la benignidad del Señor así que Dios pone a través del Espíritu un deseo por las cosas de Dios no la basura de la carne Pablo le dice a los romanos capítulo 13 la noche está avanzada se acerca el día desechemos pues las obras de las tinieblas vistámonos las armas de la luz andemos como de día no en glotonerías borracheras lujurias lascivias sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne además la palabra nos ayuda a recordar las promesas de Dios en las horas de tentación dice Efesios 6 tomad el yermo de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios Juan 14 el Consolador el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho así que al someternos al Espíritu Santo él nos capacita para caminar en santidad y no ser desviados por los deseos del mundo y los deseos de la carne cuando vimos aquel cuadro de la santidad veíamos que había una flecha que nos llamaba a dar un paso de entrada a la santidad para subir en semejanza a la persona de Cristo pero también una flechita que nos hacía la posibilidad de mirar al mundo a los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanable gloria de la vida Pablo habló mucho sobre el tema de la pureza sexual porque era un problema crítico en la iglesia de entonces y también lo es en la actualidad para muchas personas los votos del matrimonio ya no son sagrados y el divorcio incluso entre creyentes se practica de una manera muy liviana incluso en algunas partes del mundo ya hay iglesias donde se bendice las uniones homosexuales y profesan ser creyentes pero nosotros entendemos que Dios está en contra de todo esto y que eso practicar ese tipo de cosas está en contra de la palabra sexual de Dios el acto sexual antes del matrimonio y la pornografía son cosas que el creyente no debe permitir en su vida ¿por qué? porque Dios ha dicho andar en santidad andad en santidad esa basura no debe formar parte de la vida de un creyente que como hemos leído procura conducirse en tal forma que agrada a Dios y en ello abunda más y más con esto acabamos nuestro tema hoy ya han volado 45 minutos a mí se me han ido en un santiamén espero que para vosotros también haya sido al menos interesante y no se haya hecho pesado el tema así que el próximo martes Dios mediante seguiremos con el versículo 9 al 12 hablando del amor fraternal y el andar en armonía vamos a cerrar con una oración final señor ayúdanos a andar en santidad ayúdanos padre a agradarte más y más ayúdanos a vivir para tu gloria lo pedimos orando en el nombre del señor jesucristo amén y 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 Gracias por ver el video.